El presidente ruso ha firmado un decreto en el que destituye de forma fulminante al jefe de prisiones, Alexander Kalashnikov, y nombra como sustituto a Arkady Gostiev, anteriormente subdirector del Ministerio del Interior. Putin no especifica el motivo del cese que llega pocas semanas después de destaparse el mayor escándalo de torturas en las cárceles de Rusia, con la filtración de cientos de vídeos grabados por las propias cámaras de seguridad de las prisiones, que muestran todo tipo de brutalidades contra los reos, incluidas violaciones con palos y agentes orinando en la cara de los presos. 18 funcionarios del sistema penitenciario ruso ya habían sido cesados por este escándalo. A la vez, Rusia mantiene en busca y captura al responsable de la ONG Gulagu, que destapó las torturas, y que lleva años huido a Francia por las amenazas recibidas aquí tras denunciar abusos en las cárceles rusas, según nos contó recientemente en una entrevista.